En las últimas 24 horas fueron asesinados a balazos dos hombres en la colonia Flores Magón y José Vasconcelos, en la ciudad de Morelia. El primer hecho violento se registró la tarde de ayer cuando la víctima caminaba por la calle Lauro Montenegro. Allí fue interceptado por desconocidos que sin mediar palabra alguna le dispararon en cuatro ocasiones y después huyeron. Fueron vecinos que alertaron a las autoridades sobre el hombre herido. Y ya al lugar se trasladaron paramédicos y policías que nada pudieron hacer, pues la víctima ya había fallecido. Ya por la tarde en la colonia irregular José Vasconcelos, un hombre de 35 años, tras discutir con su hermano por un dinero, fue asesinado de un escopetazo en el pecho. La víctima quedó tirada por fuera de su domicilio, mientras que su hermano huyó del lugar. En ambos casos, el personal de la Fiscalía de Michoacán integró la carpeta de investigación a fin de esclarecer los hechos.